la luchada de Elena mala la lucha de Elena la lucha de Elena unicuchada de Elena por todo vosotros ¡Gracias! 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 la gente cantono yon 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 el yon 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 ¿Qué es lo que nos haces? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Gracias por ver el video. Muma niti akama chechitundu, hechisinga, okubela, 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 okubela. Muma niti akama chechia, okubela, 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 ok ¿Qué es eso? La verdad es que la gente no tiene nada. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.